De pronto que hayamos tenido que reubicar familias, gracias a Dios no ha sido necesaria la reubicación de familias por temas de la ola invernal, pero sí, claro, sí han habido vendavales que conlleven, estamos proyectando con la Secretaría de Gestión del Riesgo para la entrega de cambio de cubiertas, un material sin, que es el que más ha afectado los vendavales. Hemos tenido un censo aproximadamente de 45 a 50 viviendas afectadas en las diferentes veredas. Esperamos finiquitar esto en los próximos días. ¿Alcalde nos recuerda las vías que están afectadas? Bueno, las vías más afectadas que tiene el municipio de Palocabildo es la vía que conduce de Palocabildo a la vereda Bajo Gualí, que la finalidad es conducir al municipio de Frendo, la vereda Avejas, también tuvimos un taponamiento entre la vereda Muleros y la vereda La Esperanza, y la vereda La María, que también ha presentado varios deslizamientos. Hemos estado prestos con la maquinaria del municipio y la de la gobernación a poder habilitar vía para nuestros campesinos y para nuestros transeúntes. ¿Acueductos veredales tal vez han visto? El acueducto más perjudicado es el de la vereda Avejas, la alcaldía suministró un tramo de tubería. Si se viene otro tramo de deslizamiento, remoción en masa, estaría perjudicada la bocatoma de este acueducto. Nos tienen muy preocupados, esperamos con la ayuda de Dios esto no suceda, pero estamos mirando ya el plan B para tomar el agua de otro sitio. ¿Cuántos usuarios tiene ese acueducto? Ese acueducto tiene 57 usuarios, 57 familias, compuestas entre 5 personas, aproximadamente 265 personas. ¿Este fin de semana se ha recrudecido más la lluvia en la zona? No, gracias a Dios ha estado mermado, aunque anoche fuimos visitados por una fuerte lluvia toda la noche. Esperamos, el día de hoy no ha habido reportes, esperamos durante el transcurso de la semana no se presenten más reportes. Alcalde, para este tema del acueducto, ¿puede el municipio o tal vez necesita la ayuda del ente nacional o departamental? Vamos a ver si el municipio con su stock de gestión del riesgo podemos finiquitarlo, pero ya estamos en contacto con la Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo de la Gobernación. Gracias por ver el municipio.